Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Así es, continuamos desde el estado Zulia, desde Maracaibo, con la chinita de fondo, en este marco de la feria de la Chiquinquirá. En este momento vamos a entrevistar al gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, y precisamente vamos a conocer un poco cómo está preparada la ciudad y el estado en general para esta feria de la Chiquinquirá. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, bienvenido a tu tierra, igual que Elianta. Muchas gracias a Venevisión, realmente, que siempre nos ha dado la oportunidad al Zulia, y nosotros exportamos nuestro talento, ¿no? Y José Manuel y Elianta son la fiel expresión del talento zuliano, que, bueno, que a nivel nacional está haciendo referencia, ¿no? Mira, la feria ya arrancó, arrancó desde el mismo momento de la bajada de la Virgen, es el momento en el cual la Virgen sale con su pueblo, a hacer los recorridos por todo el estado Zulia, por los pueblos de agua, en las islas, en la costa oriental, en el sur del lago. Posteriormente de este evento viene el encendido de luces de Bellavista, que es un evento en el cual nosotros hemos tenido ya un sentido de pertenencia a los zulianos, una costumbre arraigada de ya llevan 16 encendidos de Bellavista, donde la familia zuliana pasa un rato de esparcimiento, de tranquilidad, con seguridad, a olvidarnos también de tantos problemas y poder recrearnos altamente allí. Por supuesto, nos falta todavía el encendido del oeste de la ciudad de Maracaba, la Curva de Molina, que será el próximo viernes. Bueno, el día de hoy y el día hasta el día 18, eventos importantes, mira, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de espectáculos, desde el punto de vista deportivo. Aquí el 18 culminamos con el regreso de nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá, donde el pueblo zuliano expresa esa veneración y ese amor que le tenemos a nuestra santa patrona, la Chinita. Incluso estamos viendo que ya está prácticamente listo lo que es la tarima para la serenata de la Chiquinquirá. Sí, sí, además que nosotros le prestamos la tarima también a la Guardia Nacional, que el 16 de noviembre ellos tienen su misa aquí. Recordemos que también la patrona de la Guardia Nacional de la Virgen de Chiquinquirá. Mira, y nosotros siempre vemos esto como un espacio de la zulianidad. No jamás lo podemos ver como un espacio político o de ideologías o de clases sociales. Es un espacio en el cual los zulianos coincidimos todos. Y en este espacio tan hermoso que comienza con nuestra basílica, que sigue aquí con el Paseo de la Chinita, con la Iglesia Santa Bárbara, bueno, con la tercera etapa que estamos haciendo del Paseo de la Chinita, la Casa Morales, el Museo Urdaneta que está cerca, la Plaza Varal, la Catedral, el Palacio de las Aires, el Palacio de los Cóndores. Es decir, un espacio del casco central de la ciudad de Maracaibo, bien concurrido y que sirve también para el turismo. O sea, el zuliano y quienes viven fuera del Zulia o fuera de Maracaibo también vienen. Es una visita obligada ver la tablita, caminar por estos espacios de tranquilidad, de tanta espiritualidad que nos dan. Precisamente todo eso de espacio que nos acaba de describir, todas esas cosas y esa emoción, pues ha surgido en el marco de la descentralización. Y toco el tema de la descentralización porque se avecina un proceso electoral. ¿Dónde pareciera que la bandera es volver a la centralización? ¿De qué manera o cuál es la posición que asume Pablo Pérez al respecto? Mira, José Manuel, y el pueblo del Zulia y Venezuela lo tengan bien claro. Nosotros tenemos una posición bien firme con el tema de la descentralización. Algunos se preguntan, bueno, ¿qué es la descentralización? La gente lo entiende muy bien y lo vemos muy claro en la cercanía del pueblo con su gobernante. Aquí vemos al pueblo del Zulia que está aquí en Maracaibo y de otros lugares en Maracaibo porque aquí estamos en el centro de la ciudad donde llegan los carros, los autobuses de otros lugares. Mira, y ahí resolvemos situaciones directamente. Gobernador necesita una operación, gobernador necesita una vivienda, gobernador necesita que visite una escuela, gobernador necesita una cosa u otra. y en la cual la capacidad de respuesta que tenemos nosotros es inmediata. Por ello, la voluntad popular de un pueblo y que está expresada en la Constitución es elegir directamente a sus autoridades, alcaldes y gobernadores. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Atender a esas comunidades, visitarlas y cumplirlas. Fíjate el reportaje que hizo El Leante en la Sierra de Perijá. Quiero decirle a Alfredo Sandoval, un gran amigo, bueno, dos cosas. Son muchachos que alimentan con el programa de alimentación escolar que tenemos nosotros, no solamente en nuestras escuelas, sino en escuelas nacionales. Y eso no está en Maracaibo, eso está afuera. Está en la sierra y atendemos los 21 municipios y lugares alejados de lo que puede ser la capital del Zulia. En este caso, nosotros aplicamos también esa descentralización en la gestión de gobierno. No es posible que todos los recursos estén en Maracaibo. Ayer estuvimos en el sur del lago de Maracaibo y anteayer llevando obras llenas de bienestar para todos. Pero bueno, como decíamos con el tema del FRAI, la descentralización nos ha permitido tener la autonomía de firmar con Digitel este acuerdo de televigilancia, de telemedicina, perdón, de telemedicina de nuestras cámaras en la ciudad, disculpen, la telemedicina que se va a aplicar en la misión del Tokuco. Bueno, ya firmamos el convenio, el día de hoy lo firmamos bien temprano en la mañana y es una buena noticia también para nuestros indígenas y nuestras etnias, en este caso allá en la misión del Tokuco, nuestros yunpas. Entonces, eso te lo permite la descentralización, hacer las cosas, por supuesto, no es que nosotros seamos secesionistas, no existe una autonomía establecida en la Constitución y en la cual nosotros tenemos nuestras competencias, en las cuales tenemos que articular, por supuesto, políticas con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales, en llevarle beneficio al pueblo, pero beneficio con inclusión, no ver a la gente como distinto, no, aquí somos iguales, tenemos que vernos como hermanos y como pares. ¿De qué manera ha venido funcionando esos recursos, esa distribución de recursos? ¿Habría funcionando de manera eficiente? Mira, nosotros hemos tenido siempre unas observaciones con respecto al tema presupuestario, el tema del precio lineal, el precio que se ha mantenido del barril de petróleo durante el año y la base de cálculo que utilizan de ese precio para el presupuesto del año inmediato. En este caso, para el año 2013, del 2012 se utilizó 50 dólares el barril, cuando el barril estuvo en 100, para el 2013 se utilizó 55, cuando se ha mantenido en 100 dólares. ¿Qué venimos planteando? Bueno, ¿por qué no utilizar una medida o una banda de 70 dólares el barril? Y por supuesto, el precio del dólar de 70 a 100 lo utilicemos como un fondo de reserva, que yo creo que es importante, lógico, y hay que trabajar también de manera conservadora, porque los precios del petróleo fluctúan de un momento a otro. Bueno, fluctuaríamos, vamos a seguir conversando acerca de cuáles son las propuestas que pudieran surgir de aquí del Estado Zuli, y también vamos a seguir hablando sobre la gestión que se ha venido realizando en toda la entidad. Nosotros vamos a hacer una pausa, nos refrescamos un poco del calor zuliano, de este sol maravino, bien sabroso, bien cargado, frente a la Basílica de la Chiquiquirá. Ya venimos con más del gobernador del Estado Zuli, Pablo Pérez. Buenos días, patroncita, hoy me siento emocionado.